Estamos provocando una reunión tanto con la directora de Banobras, con los diferentes niveles de gobierno, porque tenemos la capacidad técnica para participar en los proyectos estratégicos de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo. Nosotros somos los que estamos provocando esas mesas de trabajo. Ya platicamos con la directora de Banobras, platicamos con la secretaria de Obras Públicas, con el director de SICT y con el director de Obras Públicas. Y por el tema de la veda electoral vamos a esperar a que pase esta fecha para empezar a hacer las mesas de trabajo y le estaremos informando del resultado de estos trabajos. Denunció que en estos momentos el tema de la obra pública va muy lenta, sin embargo, es a través de contratos particulares como el trabajo se ha mantenido para algunos constructores. Ha estado lento el tema de la obra pública, obra privada, afortunadamente sí hay algunos desarrollos en los que estamos participando, y lo que más nos pegó fue el tema de la cancelación de los contratos de conservación de carreteras. Aquí en Durango fueron 380 millones, 21. Pues aquí el señor gobernador ha hecho un trabajo muy bueno en la cuestión de la gestión de la donación de asfalto y apoyándose en algunas empresas locales, pues ha tratado de darle mantenimiento a los tramos más deteriorados, sobre todo en los caminos vecinales. El registro, pero sí son alrededor de unos 21 tramos que se están trabajando con este recurso. Comentó además el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que la cancelación de una obra muy importante que tenía Durango dejó una afectación económica de 380 millones de pesos. La afectación que tuvimos fue la potabilizadora, pero estamos también con ellos en pláticas para apoyarlos a ellos con algún subcontrato. Lo que es aquí del municipio y el estado sí están cayendo con empresas locales. Para Canal 12 Noticias, con imágenes y con la edición de Donato Herrera, les informa Roberto Silva Díaz.